¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai por si no me conocen y el día de hoy vamos a hacer un nuevo vlog. Tenía ganas porque les dije que iba a tratar de hacer como vlogs interesantes cuando tenga algo divertido que ponerles, como días entre semana. La semana pasada tuvimos un vlog que se subió cuando estoy grabando este vlog, pero ustedes no lo saben porque lo están viendo el miércoles que viene. Así que bueno, estoy súper emocionada y ya se acaba de renderizar el video y todo ya está subido a YouTube y se va a publicar a las 5 igual que este vlog. Hoy estoy emocionada porque tenemos que ir a la expo Boda Guayaquil en el centro de convenciones. Yo siento que paso demasiado tiempo en el centro de convenciones, debería ser ya parte de mi oficina. Pero bueno, vamos a tener ahí un stand, vamos a estar ahí miércoles y jueves y bueno, ahorita son las 10 y 51, tengo súper hambre. Pero es que mi novio no se ha despertado, entonces no quiero prender la licuadora porque tengo ganas de hacer un smoothie que ya yo les enseñé a hacer en un video pasado que me encanta. Pero la licuadora es una de las cosas que hace demasiado orgullo y no lo quiero despertar. Me estoy muriendo de hambre, así que esperemos que se despierta. Y por si se perdieron el vlog de la semana pasada, esto fue así que vayan a verlo. Ahora estaba pensando que como este video se publica a las 5 de la tarde, luego de las 5 de la tarde voy a poder estar leyendo sus comentarios en ese vlog. Y poder comentar a ciertas cositas que pregunté en ese video. Así que está cool porque es como que les puedo responder en el siguiente vlog, en el anterior vlog, ¿saben? Vlog, 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 vlog. Usted me entiende, ¿no? Y el corte de acá me hizo mi smoothie, me encanta porque es de yogur con mango y guineo. Estoy aquí jugando uno. Me encanta este juego, soy demasiado fan. Y hago cualquier cosa mientras juego este juego al mismo tiempo porque aparte me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y complicarme la vida. A ver, ya. Bueno, en fin, también me voy a maquillar. Aquí tengo el espejillo y tengo acá el rímel y me voy a poner un poquito de delineador líquido. Ajá, ¿qué pasó acá? No, tengo que agarrar otro. ¿Ves? Hago como 4 o 5 veces un montón de cosas al mismo tiempo, pero debería dejar de hacer todo eso y empezar a maquillarme. Pero a ver qué tal va el juego. Ya me salió el primer delineador, así que ahora hagamos cadena de oración para que el otro me quede exactamente igual o más o menos parecido. Y voilà, ya me maquillé. Me maquillé nada más los ojitos, me puse un poquito de sombrita acá. Las cejas también me las maquillé. La cara no me la estoy maquillando porque últimamente me da mucha flojera. Me agobia demasiado por el calor que hace y prefiero mantenerme así un poquito más natural. Así dejo mi piel descansar mucho más. Nada más me puse un poquito de crema hidratante con protector solar y listo. Así me gusta. Igual, mi cara sí está manchada, siempre está como en puntos rojos, pero no importa. Los ojos por lo menos que se vean bonitos. Y ha llegado la mejor parte del día, que es el almuerzo. Hoy toca arroz con choclito, una ensalada de cebollita con tomate, sin altro limón y una hamburguesita de carne. ¡Nyami! Ya llevamos hace rato en la expo boda y bueno, sin ahí, ¿por qué te salen granos? No sé qué hace esto aquí vacío. Yo no tengo nada que ver, ¿ves? Yo no tengo nada que ver. Y eso tampoco. Miren qué guapo Steven que está ahí. Y bueno, todos estos videos están hechos por nosotros. Este es nuestro mini stand en la expo boda. Aquí tenemos como que un montón de cotizaciones. Este me dio un desastre, ¿no? Pero bueno, ya les voy a dar el tour por la expo. ¡Gracias! 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 Salimos un ratito a descongelarnos del centro de convenciones porque está súper frío y me tuve que soltar el pelo como para abrigarme. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Como pueden ver, es el día siguiente. Y ayer llegamos muy cansados de la expo y directamente a dormir. Dormir, entonces no saquen más la cámara, me desmaquillé y ya. Ahora son como las 8, ¿no? 7 y media. Vamos a ir a hacer un trabajito que ya verán a dónde vamos. Seguramente lo reconocen. Y bueno, yo estoy aquí desayunando y me da corta media. Me desmaquillé las cejas y las pestañas, pero igual que ayer. Sin nada en la cara porque hace mucho calor. Y los que ya conocen el canal deben saber dónde estamos. Estamos en el Sabrosón, que vinimos a grabar unas cositas con ellos. Y aquí están todas las piernas recién horneadas. Esto huele demasiado delizoso. Y, oh, sí, creo que se viene un montaje. Estas campañas son bues y sinas comunicantes. La de Chancho es demasiado buena. Aparte que las hacen ahí mismo. La de Chancho es una ultima. Estas son las esperanzas que les estaba hablando, que son súper ricas. Y ya tienes permiso de tomar. Admito demasiado que me quedé dormida después de que llegué del Sabrosón. Pero es que estábamos como muy cansados y hacía calor y el aire me quedé dormidita. Por si acaso me estaban preguntando qué tal está funcionando el aire. Está funcionando perfectamente. Como les prometí por Instagram, vamos a estar leyendo algunos de los comentarios del video anterior. Porque justo este vlog que subí la semana pasada lo estaba grabando yo el mismo día que se subió la próxima semana. Y no sé si me entiendan por qué es complicado, aunque ya no es miércoles porque es viernes, porque ayer me quedé dormida y no lo hice. Pero, en fin, el hecho es que vamos a estar hoy leyendo los comentarios, ¿ok? Y vamos con los comentarios. Aquí tenemos este de Liliwon que dice, hay algo raro que dicen que se llama seco porque había unos gringos que vinieron y ese plato no tenía nombre y ellos querían más seco. Entonces decían seco, pero nosotros lo entendimos seco, así que así se quedó como seco. ¿Saben qué? Eso tiene mucha, mucha razón. Porque en Venezuela al segundo plato le decimos seco. O sea, es sopa, seco, jugo. Entonces aquí le dicen, es sopa, segundo y jugo. Nosotros, es sopa, seco y jugo. No sé, no sé si eso tendrá algo que ver, pero me acordé que eso lo decían en Venezuela, por cierto. Y bueno, acá está María Cristina que le contesta, Javier Morán, Alex Herrero, Marlon Moreno. Entonces vamos a darle corazoncito, corazoncito, corazoncito a todos. Gracias en serio por contestar mis dudas existenciales y mis videos, de verdad que los tomo muy en cuenta. ¿Compras el aire muy tarde? ¿Ya en 20 días va a comenzar el clima fresco? No, ya va. O sea, sí hace fresco, pero igual en el día hace calor. En el día nunca deja de hacer frío. Entonces, más o menos. Medio corazoncito te duele. Gracias a Mina por los consejitos para los ataques de pánico. Muchas gracias. Sé que tengo que relajarme un poquito más. Sé que estas cosas de té de Valeriana y todas estas cosas funcionan muy bien. Pero nunca estoy como pendiente de eso. Debería mejorar en ese aspecto. Ahora que tienes más aire, seguro te visitarán. Sí, espero que mis amigos ahora se me quieran visitar. No mentira, es que, bueno, mis amigos todos están de viaje porque, bueno, tienen plata y la abuela que hizo yo. Acá le voy a contestar a esta chica de acá que me preguntó lo de Venezuela. Pero en Venezuela se le dice seco a el segundo plato. María Macías me dice que sin ahí al lugar que fuiste es Pascuales y yo vivo ahí. Te quiero conocer. Yo también te quiero conocer. Y sí, o sea, sé que eso era Vía Daule, pero no sabía que se llamaba como exactamente Pascuales. Porque como que yo entré por una parte de la ciudad y salí por otra y yo entré toda confundida. Yo no sabía en dónde estaba parada. Me confundí y me perdí rápidamente. El misterio sin resolver. Así es Ecuador. Se llama seco, pero es jugoso. Es que es verdad, o sea, es comico el nombre nada más, pero es muy rico. En la bahía nadie roba, sí está bien, pues. Sí está bien, debe ser que yo me lo he imaginado, que yo he visto que no. ¿Dónde vivirá sin ahí? Vamos a contestar. En mi casa. La muy troll. La muy troll. La muy troll. Y ahora sí terminé de contestar todos los comentarios que hay hasta ahorita. Les voy a dar una pasadita así rápido para que vean su comentario si comentaron en el vlog anterior. Bueno, los que comentaron hasta el momento que grabé este clip. Si no, bueno, ya no es culpa de que no puedan salir. No, 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 no. O sea, un chorro. Y listo. Y bueno, chicos, antes que se vaya la luz del sol, quiero despedir este video, así que esto ha sido todo por el video de esta semana o el miércoles random de esta semana. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete y si no lo has hecho porque es súper fácil, le das a un botonzote que dice suscribirse y te activas la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Porque YouTube está loco, entonces a veces yo subo video y tú no te enteras y no lo ves y te pierdes y tú qué pasó miércoles, qué fue. Bueno, en fin, gracias a todas las personas que comentaron en el vlog anterior y muchas gracias a todas las personas que sé que van a estar comentando este video bonito. Aunque no tengo ninguna pregunta existencial, pero en serio, muchas gracias porque ya tengo como que tachadita la duda del seco mojado. Así que recuerda que subo video nuevo todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y estos miércoles que son como imprevistos. Nadie sabe cuándo va a haber video, puede haber estas dos semanas video y la próxima semana no porque tal vez mi vida es muy nula. Entonces, si no tengo nada bueno que grabar, pues lo pongo. Así que saben que es así como sorpresa, así que tienen que estar súper pilas con la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Yo les mando un beso enorme y nos vemos el día sábado. ¡Chau!